Espíritu que se quiera imponer, a que tu gloria, a que tu nombre, huye en esta ciudad, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, declaramos, la sanidad de Dios, viene sobre esta ciudad, viene sobre el agua, bendito sea tu nombre, bendito sea tu nombre, yo no sé por ciento por Dios, que hay una ungencia en este momento, y nosotros como Ministerio Evangelístico y Profético de las Naciones, yo venía a declarar esa palabra, y yo quizá me vaya mañana, pero yo sé que la gloria de Jehová, está fluyendo en esta ciudad, y cada persona que salga de este lugar, ya la gloria de Jehová, hay una unción fresca sobre su vida, declaramos esta unción fresca, póngase la mano en su vientre, póngase la mano en su vientre, póngase la mano en su vientre, y dígale, yo estoy embarazado, con la presencia, con la presencia, con la presencia, estoy embarazado, posiblemente tenga un mes, o tenga tres meses, o capaz que tenga seis meses, pero yo siento, los dolores de parto, yo siento que el niño, está a punto de nacer, y vengo a declarar algo, vengo a declarar algo acá, hubo un gran encuentro, hubo un gran encuentro, cuando María, llegó a la casa de Elizabeth, llegó a la casa de Elizabeth,